Y la ilusión de la niña se convirtió en realidad Fue creciendo con el viento, fue creciendo con el mar La niña del sentimiento, jugando con las estrellas Y la ilusión de la niña se convirtió en realidad Fue creciendo con el viento, fue creciendo con el mar La niña del sentimiento, jugando con las estrellas Platicando con la luna, su mente dejó bajar Primero fueron muñecas a las que dio su cantar Y luego al pasar el tiempo, el corazón quiso amar Sueños color de emociones, un beso dado al azar Inquietudes, sin sabores, que aunque sacuden el alma El tiempo ayuda a olvidar La niña del sentimiento, la niña del sentimiento, jugando con las estrellas La niña del sentimiento, la niña del sentimiento, jugando con las estrellas La niña del sentimiento, jugando con las estrellas Del sentimiento, jugando con las estrellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video